Por supuesto, además, es más, animo a que se presenten muchas más mujeres, ya que seguimos siendo un porcentaje bastante pequeño y creo que muchas veces eso se debe al desconocimiento que tienen, en este caso las mujeres, de lo que es el cuerpo de la Guardia Civil, donde hay diversidad de servicios, de funciones, conforme a las especialidades que hay dentro del cuerpo y que se puede elegir lo que más a cada una le guste y bueno, y las animaría totalmente. Le diría que los límites no se los debe poner la sociedad, los límites se los deben poner ellas y pueden llegar hasta donde se propongan y desde luego, para cualquier mujer, la Guardia Civil presenta un abanico de posibilidades, un abanico de opciones y especialidades que les va a llenar profesional y personalmente. Sin duda alguna lo recomendaría, recomendaría que la mujer entrara en la Guardia Civil, es un sitio donde se van a sentir bien, evidentemente, insisto en que hay cosas que se deben modificar y cambiar en temas de conciliación y en materia de igualdad, en la Guardia Civil, pero van a encontrar un mundo, un mundo que es muy, que te va a enriquecer el ayudar a los demás, el colaborar, las investigaciones, cuando uno está metido en unas investigaciones que duran semanas, meses, que ves un resultado, unos detenidos, unas incautaciones, es un mundo, el rescate en montaña, ver la cara de las personas cuando vas, el rescatar un cadáver de alguien bajo del mar, es un mundo donde la satisfacción de ver la cara de las personas a las que puedes ayudar, eso es muy bueno, muy positivo y te enriquece como persona, sí, y a las niñas, por supuesto, es un mundo que, si son niñas ahora, cuando se vayan a incorporar, seguro, segurísimo, y yo quiero pensar que si habremos mejorado muchísimo en materia de igualdad y en conciliación, yo creo francamente que será un mundo donde van a disfrutar y no hay nada tan importante en la vida, que es lo que yo tengo, que es trabajar en lo que has amado y en lo que has querido toda la vida, y eso yo lo tengo, y si quieres serlo y te gusta y amas esta profesión, nunca dudes en hacerlo. Mi primer consejo sería que se dedicasen a lo que realmente les gusta, porque esto también es mucho de vocación, entonces, una profesión sacrificada, no es fácil, entonces, que se dediquen a lo que realmente les gusta, si es ser guardia civil, pues bienvenida, aquí tienen muchas especialidades y muchas cosas para poder hacer. Le diría que al igual que es una profesión sacrificada, te llevas a casa también muchas recompensas que con otras profesiones no las tienes, entonces, yo creo que lo que es el trabajo del guardia civil es muy bonito porque aprendes a crecer también como persona, y sin duda le animaría a dar el paso a aquellas personas que tienen alguna duda. Yo les diría que el agorecil es una profesión maravillosa, muy gratificante y satisfactoria, y le diría que hay sitio para ellas. Nosotros, de alguna forma, ayudamos y servimos a la sociedad, y ayudamos a construir un mundo mejor, y siempre aquí me gusta contar una anécdota, que es en relación con mi hija, yo tengo una hija que tiene seis años, y muchas veces me pregunta por qué soy guardia civil, y en qué momento me hice. Entonces, yo me gusta contarle que, bueno, que en su día, pues era un poco raro que hubiera mujeres guardias civiles, pero a mí me gustaba mucho esta profesión, y le decía que era raro y que, digamos, no nos aceptaban mucho, y no había muchas mujeres guardias civiles, y ella siempre me dice, mamá, pero qué tontería, ¿por qué? Pues bueno, eso yo creo que al final es lo que tenemos que conseguir y lo que finalmente hemos conseguido, con lo cual creo que estamos haciendo un buen trabajo. Sí lo recomendaría a otras mujeres, sin duda alguna. Yo misma, si tuviese que volver a decidir cuál iba a ser mi futuro, creo que, creo no, seguro, que volvería a elegir ser guardia civil. ¿Qué les diría a las niñas? Lo mismo que le digo a mi hija de 12 años, o sea, la animo, la animo, la animo a ser lo que quiera ser. Si es cierto que se ha decantado últimamente, bueno, pues por decir que quiere ser guardia civil, y sin duda alguna, la animo. Le digo a mi hija lo que le diría a cualquier niña de su edad. La guardia civil te ofrece un abanico de oportunidades enorme, tanto por la geografía española como por el extranjero, en el extranjero. La guardia civil te permite trabajar por tierra, por mar, por aire. La guardia civil te permite tener tu lugar de trabajo en plena naturaleza, en la cumbre de las montañas, buceando en ríos, en pantanos. Te permite investigar desde un laboratorio, tener un compañero de servicio, que sea un perro detector de drogas, que sea un caballo del escuadrón. Al final, bueno, pues es una vocación de servir a los demás, pues desde la guardia civil que, desde luego, a mí me ha hecho muy feliz. Les diría que ser guardia civil les va a aportar muchísimas satisfacciones. Poder ayudar a la gente, ser útil en un momento complicado o difícil de sus vidas, en definitiva, servir a la sociedad. En la guardia civil existen muchísimas especialidades a las cuales podemos acceder, según sus preferencias, sus habilidades y sus inquietudes. Les diría que no se pongan límites, que si quieren, pueden y que no se van a arrepentir. Pues ante todo, yo creo que se tiene que sentir. O sea, te tiene que salir de dentro el querer pertenecer a este cuerpo, el querer dar tu vida incluso por nuestra nación. Creo que si tuviera que recomendar, claro que lo haría, pero creo que tiene que salir de una persona, no tiene que salir de lo que yo pueda recomendar a nadie. Lo primero creo que tiene que ser algo vocacional. Tienes que conocer un poco lo que es la guardia civil, te tiene que gustar, tienes que saber lo bueno y lo malo que hay, como en todos los trabajos. Pero aparte de eso, el poder tener la satisfacción en tu trabajo, cuando ayudas a alguien, cuando te dan las gracias porque has encontrado a su familiar, que estaba desaparecido. En mi caso, cuando una persona te ha tenido un accidente, está en un momento de estrés, no sabe reaccionar, tú lo ayudas y luego vienen hacia ti y te abrazan y te dan las gracias por lo que has hecho con ellos, por ese trato humano que has tenido. Yo creo que eso en otros muchos trabajos no lo vas a tener. Y aquí tienes esa posibilidad de tener ese trato con la gente, de ayudarlo y de tener ese valor personal en tu trabajo. Creo que eso es importante. ¿Guardia civil o la profesión que quisieran, que lo que ellas quieran, lo pueden conseguir? Bueno, lo mismo que he comentado antes, ya no solo a las niñas, sino a todos los jóvenes en general. Yo creo que dentro de la guardia civil, como he explicado, hay muchísimas especialidades. Cualquier cosa que nosotros pensemos o que creamos, seguro que tiene alguna parte de la guardia civil en la que lo pueden realizar. Ahora, lo que sí digo también es que si no les gusta que no entren, porque aguantar esto, si no te gusta o no tienes vocación, es prácticamente imposible. Es un estilo de vida, como digo, les tiene que gustar y ya está, pero que cualquier cosa que piensen lo pueden hacer aquí. Y que hay miles de especialidades para poder desarrollar la función que quieran. Bueno, a las niñas, tanto a niñas como niños pequeños, yo siempre intento animarles, intento hacerles ver que estamos aquí para ayudarles, que no somos el típico monstruo de va a venir el guardia, sino de que estamos aquí para ayudarles, para estar con ellos, para que vivan mejor, para que haya compañerismo entre ellos mismos. Y claro que les animaría, conforme fueran creciendo, les animaría que es un cuerpo policial como otro y que podamos acceder a todas las especialidades que el mismo cuerpo conlleva. ¡Gracias!